Titular de la Cámara de Comercio Americana del Perú, Aldo de Filippi, reveló que el gobierno no tendría como objetivo cambiar la Constitución. Esta afirmación la hizo tras sostener una reunión con el ministro de Economía, Pedro Franque, y el presidente de la República, Pedro Castillo, en Washington, Estados Unidos. En el plan del gobierno no está contemplado el cambio de la Constitución. Ahora, ¿por qué esto es importante? La Constitución tiene un capítulo económico que es fundamental, que ha sido lo que ha motivado que las inversiones vengan al Perú, que ha motivado que el Perú tenga alta estabilidad macroeconómica. Aldo de Filippi reconoció que el mensaje que se necesita son señales claras que generen confianza en los inversores. El presidente habló de la necesidad de mantener reglas de juego estables, de mantener el Estado de Derecho, que el empresariado deje de lado la desconfianza. Que este gobierno apoyará las inversiones que sean transparentes y que, por supuesto, ayuden a solucionar estos problemas que se han generado a raíz de la pandemia, principalmente desempleo, caída en los ingresos, etc. Si bien el ministro de Economía, Pedro Franque, y el canciller Óscar Mahurtoa tienen un discurso más conservador, en varias ocasiones han quedado demostradas las diferencias con el premier Guido Bellido. ¿Esto podría afectar la inversión en el Perú? Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, aquí la voz cantante la lleva el presidente, pero para mí es clarísimo que el jefe de Estado es quien dirige la política exterior del país. Y que, por lo tanto, el canciller la ejecuta y el canciller Mahurtoa ha hecho un excelente trabajo porque en diez días ha organizado estas reuniones con funcionarios internacionales. El presidente de la República, Pedro Castillo, se reunió con 14 representantes de las empresas inversionistas más importantes del país en el marco de su gira internacional, con una serie de actividades en la sede de la ONU.